Sí, es un movimiento conservador en lo económico y en lo político. Señor Presidente, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, durante 2020 México tuvo la segunda mayor reducción de la desigualdad, solo después de Canadá. La OCDE de esta organización hace esta medición, que publica en su informe Panorama de las Regiones y las Ciudades, vía la brecha en el poder interno bruto por habitante y las regiones donde se concentran los segmentos de mayores ingresos. Al final, esta reducción en la brecha de desigualdad obedece a su consigna por el bien de todos, primero los pobres. En la marcha observamos que muchas personas estaban muy molestas, no solo porque el INE fuera a desaparecer, sino porque usted supuestamente regalaba dinero a los pobres. Parte del racismo y el clasismo mostrado en la marcha es el odio hacia lo que su gobierno representa. ¿Usted piensa que estas movilizaciones que fueron planeadas por las cúpulas económicas que durante años se sintieron dueñas del país, obedecen a sus políticas que abonan por erradicar la grosera e indignante desigualdad en México? Es verdad, en el panorama de las ciudades y las regiones de la OCDE se apunta que México y Canadá son de los países que más redujeron su desigualdad. Sin embargo, si la reportera hubiera revisado el reporte hubiera visto el origen de esa disminución en esta gráfica. Aquí se aprecia que todos perdimos. Los más pobres perdieron un 5% de ingresos, mientras que los que ganan buenos salarios perdieron el 12.5%. Esto también se ve en el reporte del INEGI sobre ingresos. Desde que inició la 4T a la fecha, el 71% de los trabajadores perciben sueldos abajo de la línea de pobreza, mientras que aquellos con 5 salarios mínimos o más disminuyeron un 66%. Es decir, no es primero los pobres, sino primero hacer más pobres. Otro ejemplo del manejo de estos indicadores para hacer propaganda es Cuba. Curiosamente, tiene el mejor índice de desigualdad de América Latina. ¿Y cómo no tenerlo, si todos son igualmente pobres? ¿Esa es la meta, Andrés? Sí, es un movimiento conservador. En lo económico y en lo político. Fíjate qué sabe.